En el ajedrez, no solo se gana atacando, sino también esperando la más mínima equivocación del rival, usando la destreza técnica para ello. Nos encontramos en el torneo Bundesliga 2018 y a continuación verás una partida que de seguro te dejará muchísimo. Con blancas tenemos al gran maestro holandés, Anish Giri, y con negras al gran maestro estadounidense número 2 del ranking mundial, Fabiano Caruana. Prepárate para ver una partida extraordinaria, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Anish Giri con E4, responde Fabiano Caruana E5, caballo F3, caballo F6, defensa Petrov, que sabemos es una de las especialidades de la casa del estadounidense. Sigue esto con caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3, alfil D6, enroque, enroque, C4, C6. La única forma estándar de sostener al peón de D5, caballo C3, no solo desafiando al intruso caballo ubicado allí en E4, sino también presionando al peón de D5. Así es que las negras continúan con la teórica caballo por C3, las blancas B por C3, y como estas, las blancas, podrían estar amenazando jugar un C5 o incluso un C por D5, entonces las negras deciden liberar la tensión jugando D por C4, que es, valga la pena señalar, la jugada habitual. Continúa la partida con alfil por C4, alfil F5, alfil G5, dama A5 tocando al peón de C3, caballo H4, que evidentemente va sobre el alfil negro, pero es dable señalar que esta jugada se comenzó a popularizar luego de esta partida. Acá lo habitual de ver era alfil D3 o la jugada D5. Pero, reitero, en la partida, Giri ha jugado caballo H4. Caruana continúa con alfil E6, ya que, por ejemplo, un alfil G6 resignaba rápidamente a la pareja de alfiles tras un caballo por G6, y un alfil D7 sería en extremo pasivo, así es que, alfil E6 lo ha jugado por el estadounidense, el holandés captura, alfil por E6, y ahora dama por G5, y tanto alfil como caballo están bajo ataque, así es que es necesario jugar caballo F3, las negras prosiguen con dama D8, y ahora alfil B3, manteniendo, lógicamente, la presión por la gran diagonal a 2 G8. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones, sin olvidar seguirme en todas mis redes sociales. Prosigue el juego con caballo D7, torre E1, G6, preparando rey G7, y así el monarca se quitará de los infernales rayos X del alfil blanco. G3, jugando contra el alfil rival, rey G7, dama D3, una jugada que conecta las torres, pero no solo eso, el fundamento de este movimiento es que las blancas están ubicando sus piezas en casillas claras, porque, bueno, ya lo verás. Sigue esto con caballo F6, torre AD1, torre C8, ¿y cuál es la idea de mover la torre a una columna cerrada como lo es la C? Bueno, la idea es bien creativa, y ya lo verás. Sigue esto con H4, ganando espacio en el flanco del rey, lo cual definitivamente será útil a largo plazo, a fin de crear algún tipo de ataque contra el rey de las negras. Sigue esto con torre C7, rey G2, torre E7. Acá ya ves toda la idea de Caruana con sus movimientos de torre. Sigue esto con torre por E7, dama por E7, torre E1, dama D7, caballo E5. Con esta jugada, Anish aprovecha la oportunidad para intentar activarse. Sin embargo, la posición de las negras es sólida y no es fácil de romper. La partida continúa con alfil por E5 quebrándole las patas a ese caballo invasor, torre por E5, torre E8. Y esto parece que será tablas, ¿no? Pero tranquilo, que no habrá tablas en esta partida, como probablemente has supuesto de manera correcta a través del título de este video y de mi comentario al inicio de esto. Bueno, continúa el juego con dama E2. H5, Caruana pacientemente espera para ver cuáles son las intenciones de las blancas. Así entonces, con esta jugada, fija a los peones blancos en el flanco de rey. Sigue esto con F3, rey F8, torre por E8, jaque, caballo por E8. Acá, un detalle importante para analizar. Vale decir que la jugada dama por E8 era mucho más simple, pero quizás Caruana no estaba seguro sobre el final de alfil contra caballo con todos sus peones, es decir, F7, G6, H5 colocados en casillas claras, es decir, por donde corre el alfil de las blancas. Pero las negras deberían poder mantener las tablas sin ningún problema, ya que no es fácil para las blancas penetrar. Es decir, esta jugada dama por E8 era totalmente razonable. Aunque, caballo por E8 también mantiene el equilibrio en la posición. Sigue esto con dama E5, las blancas intentan con esto obtener agua de las piedras. Veamos cómo le va con esto a Giri. Sigue la partida con caballo D6, rey F2, rey G8, G4. Giri quiere desnivelar esto claramente. H por G4, F por G4, dama D8, tocando al peón de H4, más no amenazándolo, pues el caballo negro quedaría indefenso si se captura en H4, obvio. Sigue esto con rey F3, rey H7, imprecisión de Caruana. Deja su rey a tiro de ser atacado. Por lo tanto, acá, dama D7, mantenía el equilibrio en la posición, pues ahora no sería recomendable un H5, debido a G por H5, G por H5, dama H3 jaque y posiblemente las negras freirían a jaques al rey rival. Es por ello que, bueno, Caruana ha jugado a este rey H7, no abriendo la posición, pero sí empeorando la situación de su rey. Sigue esto con H5, las blancas era que no, juegan esta necesaria ruptura para exponer al rey negro. Sigue esto con F6, dama E6. La exposición del rey negro es muy notoria ya. La partida prosigue con rey G7. Rey F4, astutamente, esto provoca a las negras a que jueguen G5 jaque, pero estas prefieren A5. Ahora bien, en caso de G5 jaque, luego de rey E3, por ejemplo, notaríamos que las blancas tendrían ahora un peón pasado y protegido en la columna H. Muy astuto Jiri con ese rey F4. Digamos entonces que Caruana no pica el anzuelo, juega A5. Sigue esto con A3. Ahora bien, acá era mucho más fuerte que esta A3 la jugada alfil C2, tocando en G6. Y ese peón caerá, porque en caso de que, digamos, las negras no quieran que caiga con un G por H5, entonces seguiría G por H5. Y las blancas penetrarían por todas partes. Ahora bien, tú dirás, bueno, entonces luego de esta alfil C2, en esta variante ejemplo, ¿qué tal una jugada como G5 jaque? Bueno, seguiría rey F3 y otra vez se abrirían todas las rutas para el ataque. Así es que alfil C2 era la jugada a realizar, pero Jiri juega A3. Sigue esto con G por H5. Caruana sigue equivocándose. Y con esto deja su rey completamente al desnudo. En pelotas. Así entonces, una jugada interesante y creativa era ceder un peón con una jugada como A4. Y lógicamente las negras podrían jugar alfil C2 y seguir presionando. Pero, en caso de alfil por A4, la idea de las negras entonces sería que tras caballo F7, el rey negro estaría más protegido y muy difícilmente las blancas podrían doblegar este sistema defensivo. La entrega de un peón para afianzar la defensa. Interesante concepto, ¿verdad? Pero bueno, Caruana ha jugado G por H5, una jugada bastante cuestionable. Sigue esto con G por H5, rey H6, alfil C2, manteniendo al monarca negro amarrado allí al costado del tablero. La partida prosigue con Dama F8. Digamos que esto no ayuda en nada a la defensa del rey, pero aún peor hubiera sido jugar rey por H5 por la evidente Dama H3, jaque mate. Así es que Caruana juega Dama F8 y ahora Rey F3, buenísima jugada de Anish. ¿Logras entenderla? Bueno, si gustas, pon en pausa el video e intenta comprender la idea. Bien, esperando que hayas hecho el ejercicio, el fundamento de este movimiento es que prepara Dama G4, amenazando mate en G6, y si Dama G8 para evitarlo, entonces Dama F4, jaque y el caballo negro caería. Impresionante este Rey F3, ¿verdad? Sigue esto con Caballo E8. Las negras ya están muy pasivas. El caballo se quita para poder activar la Dama. Recuerda que el equino estaba siendo tocado por la Dama blanca. Ahora bien, por supuesto no. Rey por H5, muy mala, pues las blancas ganan tras Dama G4, jaque, Rey H6 y Dama G6, jaque mate. Así es que lo jugado de la partida ha sido este Caballo E8 por parte de Caruana, Giri, Rey G2. Aquí, fíjate que Dama G4 buscando el mate en G6 sería un error grave por Dama F7, y las negras igualan al instante la partida. Así es que Rey G2 lo jugado, Caballo D6, Rey F2, alcanzando la posición ideal para el Rey, pero el alfil todavía tiene que maniobrar hasta D3. Aquí, digamos que Dama G4 sería mala por Dama G7, forzando el cambio de damas e igualando la partida. Así es que el Rey se quita de toda posibilidad de, digamos, que las damas se intercambien. Así es que juega este Rey F2. Sigue esto con B6, Rey F3, buena jugada, amenazando Dama G4, y la amenaza de mate y toque sobre el caballo que ya vimos en otra secuencia, luego de Dama F4, jaque, ¿no? ¿Te acuerdas? Perfecto. Las negras responden a esto con Caballo E8, no quedándole de otra, Caruana entrega un peón, así es que esto sigue con Dama por C6, Caballo D6, Dama por B6, cae otro peón más, Dama E7, sigue esto con Dama B8, Caballo F7, Dama G8, amenazando mate en G6. Así es que esto sigue con Caballo G5, jaque, Rey F4, Caballo H3, jaque, rey F5, un rey muy valiente, Dama D7, jaque, Rey por F6, y ante esto, Fabiano Caruana abandona la partida. La amenaza es Dama G6 mate, así es que si se siguiera con algo como Dama C6, por ejemplo, entonces, Dama E6, Dama F3, jaque, Rey E5, jaque a la descubierta, Rey por H5, Dama G6, jaque, Rey H4, Dama E4, jaque, forzando el cambio de damas, y luego la partida la definiría en los peones pasados y ligados de las blancas. Una buena victoria técnica de Anishiri, que muestra como una pequeña presión se puede convertir en una victoria. Se mantuvo como un depredador esperando la más mínima equivocación de su presa, de su adversario, aprovechándola plenamente. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto, invita a más personas a suscribirse a este. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior, y también, agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla, dos videos, sugerencia, para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.